Hay mucha mugre, tiran de todo, de toda clase de mugre. ¿Usted conoce al dueño? No, no lo conozco al dueño. Tengo seis chicos, todos chicos. ¿Y los problemas que originan? Se meten a tomar, a drogarse, a orinar, todas esas cosas. Y me da miedo por los chicos más que todos. A pedido de los vecinos, o sea, han utilizado este baldío, que nosotros no sabemos de quién es. Ahora el lunes voy a alegar para que averigüen bien de quién es el predio y que lo cierren perimetralmente, por lo menos, porque no son los vecinos de acá, de esta zona. El predio está ubicado en Bancarce, Santa Fe y Buenos Aires. No sabemos de quién es, pero no son los vecinos de la zona, digamos, los que tiran la basura. Son vecinos de otros barrios que vienen, aprovechan la hora de la noche, el predio está abierto y empiezan a tirar todo lo que es basura, escombro, todo lo que no les sirve, digamos. La gente del barrio, los chicos del barrio, lo ocupan y empiezan a... juegan al fútbol. También hemos colaborado en hacer los arcos y limpiar los terrenos. ¡Gracias!